Bien, venimos con un plan directamente de la fábrica Rodri, es un plan que está apuntado a todo tipo de clientes y ahí vamos a explicar por qué, porque si vos estás escuchando la radio y en este momento tenés poco capital hablando de poco capital estamos hablando de un ahorro, ya sea 10, 20, 30 mil pesos, una moto tenemos este plan que ha lanzado la fábrica que es sin integración mínima ¿Qué quiere decir Rodri? Que la fábrica no te pide un porcentaje para retirar la unidad por ejemplo, nosotros hoy vos tenés una moto, como nombramos recién, tenés un capital de 30, 40, 50 mil pesos tenés la posibilidad de iniciar el plan y en cuota número 2 ya hacer una licitación con el monto que tengas hoy las licitaciones están siendo muy bajas, cuando vos ganes la licitación directamente haces la entrega del dinero pero Peugeot no te va a pedir un porcentaje, ni el 30% ni el 40%, entonces le da la posibilidad el que tiene poco capital y quiere empezar a invertir una cuota mensual de poder subirse a un 0 kilómetro con muy poco dinero, que bueno, es una cuota muy accesible comparándolo con los créditos bancarios que hay en este momento, la financiación que venimos a ofrecer en el día de hoy no va a intervenir banco de por medio, directamente va a ser siempre en pesos las cuotas, lo va a financiar directamente la fábrica al 100%, o sea el vehículo todo en cuotas, por eso Peugeot no te va a pedir un porcentaje para retirar la unidad como decimos recién, así que es un plan muy bueno para el que recién arranca y también para el que ya tiene un capital, ahora vamos a explicar por qué pero animamos a todos los oyentes de la radio que estén interesados en empezar a invertir una cuota quieren cambiar su vehículo usado, vamos a explicar cómo haces si vos tenés un usado que se comuniquen, si vos podés invertir una cuota mensual y querés cambiar y ya proyectar para el 2020 comunícate con nosotros, al número de teléfono es 0353-154-2393-65 no te quedes con la duda, vos nos comentas, bueno, cuál es tu necesidad si tenés un vehículo, si tenés un ahorro, si tenés una moto, cuánto es lo que vos podés invertir por mes yo puedo invertir tanto por mes, quiero el auto para más o menos este tiempo entonces nosotros lo asesoramos al cliente y le damos la mejor financiación acorde a él el que te está escuchando acá a esta hora de la mañana y tiene un vehículo para intercambiar cómo es esto, llave por llave, tengo que garpar algo, ven la diferencia, cómo lo tazan bien, perfecto, por ejemplo, si vos tenés un vehículo usado, si ya tenés un capital importante, ya sea del monto que sea tu vehículo nosotros tenemos entregas aseguradas, que directamente hacemos el pedido del auto para el que ya tiene un capital más alto, que no quiere ir por una licitación tenemos entregas aseguradas con este plan que estamos promocionando hoy entregas aseguradas en cuota número 4, en cuota número 6, en cuota número 9 y en cuota número 12 que depende en cada cuota el capital que vos tengas a medida que vos pases el tiempo, la entrega es menor en cada cuota de estas ya sea en la 4, en la 6, en la 9, en la 12 pero yo te pido que vos adelantes hasta la 24 entonces si es en la 4 son 20 cuotas, si es en la 6 son 18 la entrega a medida que pase el tiempo es menor, por eso es dependiendo del auto que vos tengas por eso animamos a que se comuniquen con nosotros y ahí vemos cuál es la entrega que le queda mejor al cliente dependiendo del capital que tenga y como te comentaba fuera del aire, los que se comuniquen hoy Rodri van a tener cuatro beneficios muy importantes si vos te comunicas hoy con nosotros vas a poder aprovechar el primer año fijo en las cuotas del plan vas a tener un sistema llave por llave si tenés uno usado para que cuando vos pidas el 0 kilómetro no te quedes ni un día a pie vas a tener la posibilidad de suscribirte totalmente gratis sin pagar inscripción ni primer cuota cuando inicies el plan solamente con el DNI arrancamos el plan y recién en febrero empiezas a pagar cuota número 2 y aparte vas a tener 10 mil pesos de patentamiento para cuando vayas a retirar la unidad así que estos cuatro beneficios para los oyentes de la radio que se comuniquen hoy con nosotros que vamos a estar visitando a los clientes en su casa en su hogar en el momento que tengan disponible el número de teléfono es 0353 154 23 93 65 0353 154 23 93 65 y accedemos a un 208 o cualquier auto de la gama Rodri a la gama Rodri y accedemos a un 209 159 por��続amos